Música Esto que te doy es vino y pan, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo, mi razón El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy es mi amor, también es mi dolor Es la ilusión, mis sueños, es mi goza y mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida, pon en tu corazón Dame tu calor y llévame Cambia mi pan en tu carne y me vino en tu sangre Ya mi Señor, renuévame Límpiame y sálvame Esto que te doy no solo yo, Señor Esta voz también es de mi hermano Es la unión, la paz, el orden, la armonía y la felicidad Es mi canto en comunidad Toma mi vida, pon en tu corazón Dame tu calor y llévame Cambia mi pan en tu carne y me vino en tu sangre Ya mi Señor, renuévame Límpiame y sálvame